Hola, escritores, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, yo, que ya sabéis que es control de la operación de miopía, ya veo estupendamente y estoy que no me lo creo. Recomendadísimo a todo el mundo, así os lo digo. Cuidado luego al tocarse los ojos y estas cosas, así que bueno, hay que tener un poquito de cuidado, pero por todo lo demás, la verdad es que es una maravilla y estoy encantada, ¿vale? Así que bueno, como sabéis, este vídeo lo hacemos porque como no pudimos hacer el directo porque se fue la luz en todo mi vecindario, además, en fin, no os quiero dar el desastre para conseguir que lo arreglaran porque el ayuntamiento nos decía básicamente que buscásemos nosotros qué empresa se dedicaba a ello y que ellos no sabían. Un absurdo, pero bueno, entonces no pude recuperar esto, se fue toda la luz, se fue el wifi, se fue la webcam, solo funcionaba el portátil, pero no podía conectar la webcam, se había cortado el directo, no podía volver al mismo directo, bueno, un lío horrible y bueno, pues entonces tuvimos que parar la emisión, suspenderla y ver cuándo se podía retomar, es que además también a oscuras, como os imagináis, pues tampoco se podía grabar muy bien, por mucho que me quedase un poquito de batería, no era factible, pero bueno, afortunadamente hoy luce el sol y parece que eso no va a ser un problema, toco madera, por si acaso, no vaya a ser que suceda algo, pero yo creo que no, ¿vale? Así que si os parece, vamos a hablar un poco de todo lo que queríamos tratar el otro día del lado oculto del mundo editorial, dentro de que bueno, entiendo que los que asististeis en directo, pues ya os resolví vuestras dudas y espero que pudierais anotar las dudas que teníais y bueno, pues mejorar, ¿vale? En vuestra proyección. En fin, lo primero que quiero hacer, por supuesto, es daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí y bueno, pues también os había traído aquí para que veáis algunas cositas, ¿vale? Por si os interesa, como hemos hablado de diferentes temas de publicación, mira, ya se me han caído varias cosas, qué desastre, pues había traído aquí algunos libros que me habían parecido interesante que vierais de gente de la escuela. Pequeñas cicatrices de Luisa Regüeno, que ya está, no sé si en su tercera o cuarta novela, está haciendo gira por toda su región, está yendo de maravilla, estamos súper orgullosos de ella, es una maravilla. Y ella, en principio, sus obras las tiene autopublicadas, o sea, que para que veáis que se puede, si te planificas bien, hacer una buena trayectoria escribiendo, ¿vale? Este libro es de Susana Villaber, que soy fan, muy fan, y se llama El laberinto del linehole, ¿vale? Este sí que ha salido con la editorial con MD Mujer, ¿vale? Y de hecho, yo me lo compré en la Feria del Libro de Madrid, porque estuvo allí filmando, para que veáis también que, bueno, que también buscando con edición tradicional, pues se pueden hacer este tipo de cosas. Aquí tenemos el libro de Ser de Luz, Hijo de la Tierra, de Lanjerier, que sé que está también en nuestro grupo últimamente, le mando un abrazo, y es un poemario que lo he editado con una editorial que se llama Vive Libro, ¿vale? Esta editorial es una editorial de autoedición, es decir, tú les pagas, ellos hacen tus editoriales, pero luego Lanjer lo que tiene es un gran trabajo de difusión, sabe muy bien cómo, digamos, meterse en el bolsillo a sus seguidores, porque es una persona muy especial y sabe, conoce muy bien sus virtudes y cómo sacarles partido y cómo disfrutar también de cómo es él y de la relación con los demás. Entonces, bueno, pues para que veáis que también él tiene siempre las presentaciones llenas, y esto es con autoedición, ¿vale? Aquí tengo otro libro que es de autopublicación, que es de Elena Palategui, que se llama en realidad La amiga soy yo. Elena Palategui, que tenéis aquí su foto, aquí es un soledad chavala. Bueno, ya es experta en Marte, entonces ha hecho una gran campaña y le ha ido muy bien con la venta a este libro, porque ha sabido muy bien proyectar este tipo de cosas. Luego, por último, otro libro que también se publicó en Amazon, pero que además se ha publicado en dos idiomas, en inglés y en castellano. Este es el primero de una trilogía, ¿vale? Se llama Inmortal e Indestructible, el mundo de Manolo, es que creo que lo habéis invertido, porque él lleva a Manolo aquí en este, se estira como a esa especie de ente malvado que nos hace la vida imposible, en los mundos que son muy injustos, porque él habla muchísimo en los libros, trata mucho una parte espiritual, pero también habla muchísimo de cómo funciona la corrupción en México, porque él tiene vínculos con México y con Estados Unidos, y habla mucho de los vínculos con México, pero también de cómo el gobierno estadounidense siempre busca imponer su influencia en toda la región del continente americano, ¿no? Entonces, cómo intenta también influir en quien gobierna en México, cómo funciona el narcotráfico, también critica mucho que el tema del narcotráfico, por supuesto, es un tema durísimo y que genera, bueno, cosas aterradoras, pero también que el principal consumidor, sobre todo de cocaína, ¿vale?, pues es Estados Unidos, y entonces, bueno, pues al final si no hubiera consumidores, pues quizá tampoco habría toda esta maquinaria montada, ¿no? Bueno, trata de temas muy interesantes para reflexionar, tanto en lo político, política, mafia, mundo de lo oculto, ¿no?, como economía sumergida y todas estas cosas, pero con personajes muy potentes, y también habla mucho de una parte espiritual que para él es muy importante también reflejar en su obra. Y, bueno, pues también leo muy bien cómo me volvéis a sacar una trilogía, o sea, que para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, solo para poner algunos ejemplos de autores que con diferentes estrategias les está yendo muy bien, ¿vale? Entonces, todo es ponerse a ello, ¿vale?, que a veces, bueno, no es que valorar, esto lo veremos ahora más adelante, porque yo lo que quiero hablaros hoy es de tres cosas. Por una parte, para los que queréis edición tradicional, os voy a hablar un poco de cómo se prepara una propuesta editorial, luego para aquellos que queréis autopublicaros, sobre todo en Amazon, cuáles son las principales tareas que tenéis que llevar a cabo, y luego os voy a dar unos tips para planificar vuestra carrera literaria. Después, una sorpresa, que algunos ya la habéis visto, ¿no?, que es la oferta que tenemos de Black Friday, que tiene que ver un poco con esto, y bueno, y luego ya haremos una pequeña despedida. Bien, ¿cómo preparar una propuesta editorial? Para esto, lo primero que tengo que deciros es, tanto para propuesta editorial como si queréis autopublicaros, autoeditaros, lo que sea, tenéis que tener ya un borrador que resulte para vosotros lo bastante atractivo como para publicarse, dentro de que luego se empezarán algunas pequeñas modificaciones. Pero lo que voy a hacer es compartir la pantalla, ¿vale?, y enseñaros bien cómo preparar el contenido de cada propuesta, de la propuesta editorial, ¿vale? Entonces, lo voy a enseñar ahora aquí, bien, aquí, ¿vale? Aquí tenéis el modelo de propuesta editorial que utilizamos normalmente para los alumnos de nuestra maestría y de nuestro curso esencial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto, sobre todo, es que es muy importante, que el otro día lo comentabais, que es muy difícil poner todo en una sola página. Entonces, esto lo que intenta es aprovechar al máximo una página para contarlo todo. Bien, lo primero, propuesta editorial. Si queréis no poner propuesta editorial, podéis poner directamente el título. ¿Qué utilizamos para aprovechar toda la hoja? Pues el formato de tener un encabezado. Y aquí trabajamos el encabezado y ponemos estas cosas. El título de la obra, que si queréis podemos resaltarlo un poquito más, en vez de poner propuesta editorial, poner directamente el título de la obra, el nombre del autor, y luego aquí abajo pondríamos el e-mail, el teléfono y una dirección postal de contacto, ¿vale? En algunos casos se pueden incluir los perfiles en redes sociales, pero yo no incluiría más bien el perfil profesional del autor que viene más abajo, ¿vale? Porque esto es simplemente para contactar. Bien, luego, a partir de aquí, la descripción del libro. Bueno, la descripción no se refiere a que resumáis la historia como, pues, lo que, esto es lo que sucede, y esto otro, y esto otro, ¿vale? Se refiere a la descripción del libro como producto que queréis vender. Es decir, si yo cogiera, por ejemplo, la novela de pequeñas cicatrices de Luisa, que habíamos visto antes, pues indicaría que es una novela romántica, ¿vale? Y, bueno, pues, explicaría un poco de qué trata, ¿no? Pues que habla, pues, de una petición de matrimonio no deseada, de una chica que lleva, que tiene la vida un poco patas arriba, y, bueno, y que lo que trata de hacer es hablar de cómo, bueno, pues, cómo se pueden tratar de sanar las cicatrices familiares y cómo se explica esto como mensaje en el libro a través de situaciones divertidas, románticas, dulces, ¿no? Y que conecta especialmente con el lector. Pero lo describiría como, este libro trata de esto, ¿vale? No, es decir, no es exactamente el resumen que sería la descripción completa del argumento, sino que pensamos en el libro como objeto en sí, ¿no? Como es una novela, pues, más bien romántica o costumbrista, o es una novela de ciencia ficción o lo que sea, ¿vale? O es una antología, ese tipo de cosas. Luego, en el resumen sí que incluiríamos, pues, un resumen del argumento. No pasa nada porque descripéis algunas cosas. Bueno, también a lo mejor queréis decidir hasta qué punto queréis destripar. Pero si se destripa un poquito porque es interesante para llamar la atención sobre la obra, hacedlo, ¿vale? No pasa nada. En el caso, sería, digamos, no sería exactamente igual, pero podría ser parecido a lo que muchas veces se pone el resumen que se pone en la trasera de los libros. Pues eso, pero quizá con un poquito más de detalle, ¿vale? Luego, el público al que va dirigido la obra, ¿vale? Pues en el caso, por ejemplo, de la novela de Luisa, que sigo con ella, ejemplo. Bueno, pues gente a la que le gustan las historias familiares y la novela romántica, ¿vale? Podemos verlo. Lectores de novela romántica. Es un público muy entregado, muy seguidor y que devora las novelas y que consume muchísimo contenido, por ejemplo, para darle un poco de punto, ¿no? Y luego podríamos poner gente a la que le gustan las novelas sobre historias familiares. Las novelas de historias familiares, yo qué sé, desde Mujercitas, por ejemplo, han sido siempre un género literario que ha gustado mucho y que llama mucho la atención. Y luego vendría los argumentos de venta. Los argumentos de venta no son mi libro, es muy bonito, ¿vale? Mi libro te gusta mucho. Evidentemente, cuando presentamos esto, creemos en la calidad de nuestro libro. Entonces, decir que es muy bueno no es el argumento de venta. El argumento de venta sería, por ejemplo, en este caso de la romántica, es decir, la novela romántica se lleva tanto del sector literario, del sector de lectores y tal, pues a lo mejor imaginaos que fuera un 35%, pero estoy inventando, ¿vale? Con lo cual, la novela romántica siempre es una venta segura. Además, por el tipo de historia y el tipo de protagonista, es una tendencia actual que se está viendo en la mayoría de los libros, el de utilizar una protagonista de este estilo. Y además, pues, todo lo que queráis, pero incluso si podéis aportar datos, datos concretos, ¿vale? De por qué esta novela está en tendencia, se puede vender. Incluso, por ejemplo, imaginaos que tuvierais una obra que práctico Mujercitas, ¿no? Y vuestra editorial, la que le estáis mandando esto, no tiene ningún libro parecido a Mujercitas. Pues este libro trata temas que pueden gustar mucho a la gente que ha leído Mujercitas, porque tiene estas cosas en común y seguramente pueda llamar la atención. O de esta novela es una novela muy austeniana, ¿no? Como de Jane Austen, pues a lo mejor ahí también se puede ir por ahí, que a la gente que le gusta Jane Austen, pues seguramente le gustaría la lectura de esta novela si tuviera una presentación de ese estilo, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas. Es decir, esto ya es una cosa un poco más pensando en marketing y aquí haced una pequeña investigación para ver cómo podéis dar argumentos de venta, ¿vale? Pero no, mi libro es muy interesante y le va a encantar a la gente y te atrapa desde la primera página y no puedes dejar de leer. Eso lo dejamos quizá para la trasera del libro si queremos poner algún comentario de alguien que se lo haya leído le haya encantado, pero ya está, ¿vale? No pensemos en eso, sino en datos un poco más de marketing, publicidad, del mundo de la venta de libros, ¿vale? Eso es lo que tenemos que pensar. Luego aquí, como veis, tenemos un espacio para poner una fotografía del autor. Poner una fotografía profesional, os pongáis una foto de fiesta, ¿vale? Entonces, cuanto más encaje con lo que os imaginaríais que sale en una... que saldría en vuestro libro si estuviera publicado, pues mejor, ¿vale? Algo formal. Y luego aquí, pues, tenéis un espacio, una columna en la que podéis poner el perfil profesional del autor, ¿vale? Pues si es una persona que tiene alguna titulación, pues no sé, universitaria o de formación profesional que pueda resultar interesante por el tipo de obra o simplemente para explicar que es una persona titulada, que, bueno, pues que lleva escribiendo desde no sé cuánto tiempo. Su experiencia literaria, si ha recibido formación en escritura creativa, como sois muchos que sois alumnos de la Escuela Tinta Púrpura, ¿no? Si habéis hecho colaboraciones, ¿no? Pues, por ejemplo, los que fuisteis monitores en el campamento de verano, pues haya sido monitores en el campamento de una escuela literaria para ayudar a autores, por ejemplo, se puede poner, o ahora está de Cordy Posere, pues también se puede, yo le recomendaría que lo pusiera en sus propuestas literarias, ¿no? Obras publicadas, puede ser tanto obras, pues, que hayas publicado como autor único, como también puede ser, bueno, además he participado en estas antologías, tal, o incluso he recibido este premio, me han seleccionado para estas obras, de varios autores, etcétera. Y luego un recorrido, un poco el recorrido literario, es decir, estas publicaciones van hablando del recorrido literario, pero también el hacer un poco de incidencia en algo que aporte para ese tipo de libro, en el sentido de que tienes proyección, es decir, de que has escrito, que estás escribiendo y que seguirás escribiendo, es importante. Imaginaos, por ejemplo, Luisa, te estoy poniendo ejemplo todo el rato, no sé si verás el vídeo. Pues, Luisa escribe romántica desde hace, yo qué sé, siete años, me lo estoy inventando, ¿vale? Ya tiene varias novelas románticas publicadas, hay un sector de lectores que siempre recibe sus obras y que está a la espera de las siguientes y, de hecho, ahora mismo tiene dos proyectos que están en proceso de revisión, por ejemplo, ¿vale? Esa sería un poquito la idea. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Pero para que sois un poco la idea, pues, este sería un modelo que podríais utilizar. Volviendo aquí a la grabación, os enseño que también esto es una cosa básica, ¿vale? Que aparecería porque es un formato de Word. Lo podéis utilizar así, tal cual, algo así, ¿eh? No hace falta que os lo ocurráis más, ¿vale? Pero yo os enseño también que si queréis diferenciaros un poco, podéis intentar buscar algún formato o crearlo vosotros si sabéis un poquito de edición de imagen o de cómo crear PDFs, maquetas, etcétera. Yo trabajo mucho con Photoshop y os voy a enseñar una propuesta editorial que hice yo en su momento, ¿vale? Para que veáis también, pues, cómo puede darse también, pues, si quieres diferenciarte un poquito un aspecto diferente. Este que os voy a enseñar, a ver, lo tengo aquí, perdonadme. Es de mi novela No Snow, ¿vale? Es una novela en la que se habla de cómo en la vida cotidiana muchas veces no percibimos el consentimiento. Este año que hemos tenido todo este tema del fútbol femenino y de este señor que decidía que él podía ponerle el morro encima a la chica que quisiera, pues, lo hemos visto un poco más claro, quizá, ¿no? Pero aquí hay muchas situaciones en las que, bueno, a través de la historia de tres chicas, pues, se narra, pues, qué situaciones hay cotidianas que no somos conscientes de que son abusos. Muchas para chicas, a veces también para chicos, ¿vale? Y también hay muchas veces que vemos que incluso hay chicas que no saben que están cometiendo abusos. O sea, también reflexionando sobre esto con una guía para el aula, con una guía si sufres algún abuso que debes hacer, qué cosas puedes esperar que te sucedan porque a veces es una guía de mucho sufrimiento. Bueno, es un trabajo que yo hice con muchísimo tiempo. Me costó mucho escribirlo porque no es un libro fácil de escribir, se pasa mal en algunos momentos. Pero lo he considerado el libro necesario y dentro de poco, además, vamos a darle un empujón fuerte a la promoción. Entonces, bueno, pues, ya os contaré. Pero no quiero, no venía aquí en plan umbral a hablar de mi libro, sino que lo que os quiero enseñar es la propuesta editorial que hicimos, ¿vale? Para que veáis un poco el aspecto, simplemente. ¿Vale? Yo lo que hice en esta propuesta editorial fue que hice lo mismo, dos columnas, pero lo que hice para repararlo un poco fue darle dos colores, ¿vale? Entonces, por una parte, pues eso, la descripción, pues puse título, género, la extensión, que también es interesante que podéis poner, la estructura de la obra, pues cuantos capítulos. También expliqué que habíamos sido asesorados por Adabas, una asociación de víctimas de agresiones y de malos tratos. Y, bueno, el prólogo y demás, pues como estaba planificado, ¿no? Y luego, bueno, pues que el resumen, pues lo que os decía, hablar un poco de ese argumento de la novela, público, juvenil y young adult y adultos también, porque aparte de que esto le puede afectar a cualquier persona, pues hicimos hincapié en tutores, docentes y terapeutas que podrían utilizar el libro como marco de reflexión. A momentos de venta, bueno, pues hablé del tema del nicho, de Cuéntalo, de, bueno, de ciertas cosas. Ahora mismo, si tuviera que volver a vender el libro, hablaría, por ejemplo, pues de estos casos, de la nueva ley que hay, la polémica que ha generado por su parte negativa, pero también la parte positiva que tiene. No nos vamos a meter a debate sobre esta ley, ¿vale? Porque habría que estudiarla en profundidad para hacer un debate. Y luego, pues a la izquierda, pues eso, he que ir aquí un poco mis datos personales para que no me parecía que viniera al cuento, pero bueno, mis redes sociales, una fotografía, que resido en Madrid, que nace, vamos, que nace en Madrid en el 84, que soy escritora informal y escritora creativa, además de editora. Y bueno, pues aquí cuento un poco todo lo que hago, que en gran parte, como esto apoya un poco el libro, pues que gran parte de mi trabajo se centra en la visibilidad de la mujer. Hablo también de algunas obras que han funcionado muy bien y, bueno, pues hacia dónde voy con mi trayectoria y que pretendo seguir trabajando en ella, ¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea de que, bueno, pues esto es un ejemplo real y que, bueno, pues que funcionó bien y que tenemos el libro ahora en librería. Si a alguien le interesa, como os digo, se llama No es No, y buscáis por mi nombre y aparece la editorial, es Bellaterra. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la primera parte que os quería contar. ¿Cómo tenéis que trabajarlo para que resulte profesional la, bueno, el trabajo de presentación a una editorial? Yo en este caso lo hice a través de un agente, entonces yo no hice, en este caso, carta de presentación, pero también sería interesante hacer una pequeña carta de presentación si la vais a enviar directamente en la que digáis, bueno, pues me presento, me llamo tal y vengo con esta propuesta que creo que podría interesaros o interesarte como editor o editorial, porque encaja con vuestros temas y trata de esto y de esto otro. Y, bueno, pues si te parece, te envío una propuesta editorial. Ya sabéis, mirad en las páginas web por si acaso hay algún requisito específico. Hay gente que quiere solo la propuesta, hay gente que quiere que les mandes ya la novela, hay gente que quiere que les mandes 5 o 6 capítulos, depende un poco. Revisad un poco qué es lo que suelen pedir y también si tienen una verdad recepción de manuscritos y todo esto. Pero vais a quedar mucho más profesionales si mandáis una buena carta de presentación en ese sentido y luego adjuntáis una propuesta editorial, va a ser, oye, esta persona controla, sabe un poco de qué va el mundo editorial y no es una persona que, digamos, ha escrito una novela en su casa sin pensarlo y ahora pretende, se cree que con esto lo va a petar, como si dijéramos, ¿vale? Da mucha más sensación de profesionalidad. Entonces, bueno, si tenéis dudas con esto, me las podéis dejar en el grupo de WhatsApp y yo es casi del sol bien, ¿vale? Luego, además de esto, vamos a hablar un poco también del tema de la autopublicación, ¿vale? La autopublicación, yo me voy a centrar un poquito en Amazon, que yo creo que es lo que más gente usa. Hemos hablado un poco de la polémica del tema de Amazon. Yo no os estoy diciendo que no os publiquéis en Amazon, ¿vale? Ni de lejos. Sí que os estoy diciendo que Amazon a veces hace cosas que no debería hacer. Entonces, por ejemplo, si se salta el tema de los descuentos de los libros, bueno, pues quizá deberíamos pedirle, mandarles un mail, oye, Amazon, perdona, puedes volver a poner el precio que yo he puesto porque soy yo quien debo elegir el descuento y no tú porque yo soy el de editor, ¿no? Y además esto incumple la ley de mi país y me puedo meter en un problema, ¿vale? Entonces, yo me refiero un poco a eso. Y luego también os animo en general a que si podéis comprar librerías, ahora que llegan las fiestas y tal, pues que os animéis a comprar allí y tenéis también la página todostuslibros.com, que hace, digamos, lo mismo que hace Amazon, solo que te lo mandan desde una librería, ¿no? Y muchas veces, como además hay una edición de imprenta y otra de Amazon, de la imprenta de Amazon, normalmente la de imprenta no Amazon suele ser de mayor calidad y queda más bonito, ¿vale? Aunque Amazon la verdad es que está mejorando en calidad, ya tiene tapadura, etcétera. Con lo cual, Amazon es un circuito, digamos, independiente de lo que tiene que ver con las librerías normales, ¿vale? Entonces, está muy bien tener públicas en Amazon y hay gente que lo hace así directamente y a mí me parece maravilloso, ¿vale? Entonces, no es más una cosa que otra. Simplemente, cada una tiene que tener sus tareas y su forma de trabajar, ¿vale? Así que yo os cuento también qué hay que hacer para autopublicarse. Bueno, lo primero, como os decía, que la novela debería estar ya pulita, ¿no? Y que una versión que os gustaría publicar y a partir de ahí, yo os recomiendo y os insisto mucho en que busquéis una corrección profesional. Insisto, por si a alguien le interesa, que en tintapúrpura, tintapúrpura.com barra servicios, tenemos ahí servicios editoriales y podemos haceros las correcciones si las necesitáis, ¿vale? Incluso tenemos un servicio completo para hacer todo este proceso que os voy a contar ahora de subir a Amazon y a Kindle, que se llama tu libro en Amazon y Kindle, ¿vale? Pero, bueno, en cualquier caso, importante, una corrección. Una corrección de ley que sepa de corrección, ¿vale? No nos vale tu amigo, profesor de literatura, que sabe mucho de literatura, porque hay cosas que se le van a olvidar. Os voy a poner un ejemplo del entrenamiento que recibes cuando estudias corrección. Bueno, llevamos un día de clase y el profesor proyecta una diapositiva y te dice que, bueno, pues vamos a buscar errores. Y entonces, bueno, pues a lo mejor dice uno, mira, es que veo que el título, el punto del título está en negrita, pero el punto no está en negrita, ¿vale? Primer nivel de hojazo que ve ahí el tema este. Y entonces, dice todo ya, pero es que los títulos no llevan punto, ¿vale? Hay que estar a todo. O, por ejemplo, ¿para qué se van a usar las comillas? ¿Para qué se van a usar las cursivas? Una cosa que hago muchísimas veces es quitar muchísimas comillas. Intento también utilizar un criterio que es que al hacer énfasis en las cosas y que no quede tan cargado el texto de comillas, utilizar mejor la cursiva. Hay que elegir para qué se va a usar la comilla, para qué se va a usar la cursiva. Si se va a seguir la RAIS, si se va a seguir el libro de estilo del país, que quizás sea el más conocido en tema de periodismo. Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y estas y muchas otras más, no sé, como detectar doble espacio, cómo hacer las sangrías, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, por eso yo insisto mucho en que tiene que ser alguien que sepa, ¿vale? E incluso a veces, si veis que ha sido una revisión que ha sido muy exhaustiva, que ha habido que trabajar el estilo, incluso las que se trabaja también el contenido, se sugieren cambios, a veces hay que hacer dos correcciones, ¿vale? Y, bueno, pues yo sé que esto es un coste, pero también si queréis publicar algo, publicarlo con un mínimo de calidad, os lo recomiendo mucho, ¿vale? Porque si no, pues eso, siempre la imagen profesional va a ser la que anime más al lector a leerte, ¿vale? Después de eso tenéis que contratar una maquetación y luego también, o sea, aparte de maquetar el texto, tenéis que pensar en un diseño de cubierta y en una maquetación de la cubierta. Así que es verdad que Amazon tiene unas plantillas que ayudan, que le pones, pues, que si el libro es tapa blanda o tapa dura. ¿Cómo es la cubierta? Si las hojas son en crema o en blanco o si son en color. Una cosa, problema, para imprimir en color en Amazon. Y es que si pones color, te lo considera todo a color. Entonces, se encarece de una barbaridad, ¿vale? Son cosas que suceden. Entonces, Amazon para hacer libros con ilustrar algunas ilustraciones a color no suele ser la mejor idea. Para libros infantiles, quizá más pequeños, sí que pueda ayudarlo con menos páginas, porque puede funcionar bien. Y, bueno, y luego, lo que os decía, metéis todos estos parámetros, el número de páginas, etcétera, y te dice, bueno, pues, el grosor de tu lomo tiene que ser de tanto. Y recuerda que el tamaño de tus, dentro de todo lo que puedas haber elegido de los diferentes tamaños que te dan, pues, es este. Entonces, te bajas una plantilla en PDF y esa plantilla, lo que te dice es, pues, el lomo está aquí, aquí está la parte delantera, aquí está la parte de la trasera. Me lo estás viendo al revés, ¿vale? Pero cuando lo miras, te queda la portada como si quedáramos la derecha y la trasera y la izquierda, ¿vale? Y en medio lo. Y tener un poco de cuidado con las distancias para no pegarlo demasiado al borde, para que no dé problemas con la... Si luego, por ejemplo, al cortar el libro, que no se lleve un trozo del nombre del autor, por ejemplo, ¿vale? Se te pone cosas también. Es importante tenerlas en cuenta. Esto, si tenéis a alguien que sepa de maquetación, pues, también es importante. Por eso, yo insisto que, si alguna vez queréis, preguntadme por lo de tu libro de Amazon y Kindle, salvo que tengáis vosotros ya aquí. Una cosa que también os quiero recomendar es que, por mucho que estéis de corrección, es decir, corregiros a vosotros mismos, ¿vale? Entonces, intentad no hacerlo, porque es que no ves las cosas de la misma manera, ¿vale? Y hay muchísimas cosas que te saltas. Entonces, es interesante siempre que haya una corrección por parte de una persona, un ojo nuevo, ¿vale? Una mirada nueva, ¿vale? Pero, en realidad, quisiste mucho la corrección, pero sí creo que es muy importante. Bien. Entonces, luego, cumplimiento de toda la información que solicita Amazon, el precio del libro, si queréis ponerlo en Amazon.es, en .com, en .fr, porque estáis en Francia y el libro es en francés. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Os pedirán una información bancaria y también una declaración, normalmente, de que no tenéis obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, ¿vale? Eso es importante también, porque es un poco como funciona el IVA, ¿no? El IVA es un impuesto que, si yo le hago una factura porque me hace un encargo a alguien que vive en Estados Unidos, yo no le tengo que pagar el IVA, ¿vale? Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y luego, bueno, pues eso, recordad también que si por lo que sea ingresáis, ojalá, más de 3.000 euros al año, tendréis que daros de alta o como autores o como editores. Eso, buscando un asesoramiento legal que os lo recomendará mejor que yo. Bueno, una vez que tengáis el libro ya casi para publicar, tendréis la opción de ver como una vista previa, que podéis pasar las páginas y podéis ir viendo cómo ha quedado. Aún así, yo os recomiendo que os bajéis una opción que hay en PDF, ¿vale? Que es para ver cómo quedaría el libro, o sea, un PDF de cómo quedaría el libro, con la cubierta, los márgenes, todo esto, ¿vale? Pero aún así, si os quedáis con dudas y queréis quedaros más seguros, también podéis pedir una copia de prueba, ¿vale? Y luego, bueno, pues simplemente ya podéis ir a publicar. Tarda normalmente, suele tardar un día, pero a veces tarda dos o tres, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito de paciencia. Y sobre todo, yo insisto mucho, no hagáis chapuzas, ¿vale? Esto es importante. Bien, creo que hasta aquí todo claro, porque quería hablaros un poco como de los dos extremos, ¿no? La autopublicación pura y la edición tradicional pura, ¿no? Dentro de esto hay muchos caminos intermedios, ¿vale? Pues las editoriales de autoedición, las que hay de coedición. Hay algunas que no hacen exactamente coedición como tal, pero por ejemplo te dicen, mira, para ayudarme económicamente, cómprame, yo qué sé, 25 ejemplares, pero en la presentación de tu libro son los que venderemos, con lo cual seguramente en la presentación ya recuperes ese dinero que has puesto, ¿vale? Estafas también son interesantes. Es interesante valorarlas, ¿vale? Pero si os piden, por ejemplo, que tenéis que vender 100 libros en una presentación, ni se os ocurra, ¿vale? Aquí no hemos hablado mucho de las editoriales estafa, que las hay de hecho el otro día, recibí un email que os lo quería haber enseñado y les mandé un poco a la corra, ¿vale? Les dije que por favor intentase estafar a otra persona y que hacen, no, me ha encantado tu obra, además me ha encantado tu obra, me lo mandaron a la escuela. Digo, pero a la escuela, digo, ¿cómo me escribes aquí? Si este no es mi correo de escritora ni nada. Y les dije, mire, yo tengo ya bastante sombras publicadas, no sé qué es lo que quieren publicar, pero desde luego me parece una chapuza este email, me parece una chapuza que me escriban aquí y por favor dedíquense a esta para otra persona que a mí no me lo van a colar. Y así se lo dije, lo siento, pero es que me parece tan mal. Tenemos un vídeo, ¿vale? Si queréis en nuestro canal de YouTube, hace ya bastante, que se llama Editoriales Estafa. Y ahí tenéis un montón de cosas que tenéis que intentar evitar, ¿vale? Revisadlo antes y en general, pues bueno, sabéis que si tenéis cualquier duda podéis consultarme también, ¿vale? Bueno, y hasta aquí un poco pues estas dos partes extremas que, pero luego yo quería hablaros de una cosa que creo que es un poco lo que era más interesante de todo eso que estamos haciendo de hablar del lado oculto del mundo editoriales. es cómo podemos hacer nosotros para planificar nuestra propia carrera literaria, ¿vale? Porque una vez que ya hemos conocido un montón de peculiaridades de este mundo, es cuando quizá podamos ponernos a pensar, vale, y ahora yo, quién soy yo y cómo puedo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que yo quería sobre todo explicaros aquí, ¿vale? Entonces, para empezar lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que significa para nosotros hacer carrera literaria? Lo que significa en general, bien, que no se cargue en el primer planeta, yo no es lo que os quiero decir aquí. Yo creo que hacer carrera literaria es, ¿vale? Encontrar tu nicho en el mundo editorial, tu pequeño hueco, ¿vale? En el que dices, bueno, pues tengo estas ferias todos los años, voy a estas presentaciones, cuentan conmigo para esto, tengo un público lector fiel, todo esto debería ser hacer carrera literaria. Petarlo y hacerse famoso es más fácil buscar un torero con el que ligar y salir en la revista Hola, ¿vale? O en la revista Lecturas o en la que sea porque no tengo ni idea del mundo del cotillo, ¿vale? Entonces, bueno, yo os insisto mucho en que lo que tenéis que hacer es pensar en esto, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que queréis? ¿Vale? Es decir, queréis que vuestros seres queridos lean vuestras memorias. Vivisteis una experiencia que creéis que puede ayudar a la gente y queréis hacer un libro de autoayuda. Queréis escribir fantasía juvenil con visibilidad de colectivos un poco diferentes, por ejemplo, la visibilidad de las personas con discapacidad. Y queréis que la gente que lee fantasía también tenga conocimiento de cómo es la vida de estas personas y también pues darle un poco ese sesgo especial, pero a la vez crean vuestros libros de fantasía porque tenéis muchísimo que contar, se os ha ocurrido un mundo maravilloso, súper interesante. Bueno, esas serían algunas cosas. Podéis querer muchísimas cosas o queréis a lo mejor tener un libro publicado porque tenéis de toda la vida un libro ahí apartado que queréis sacarlo del cajón y publicarlo. Pueden ser mil cosas. Pensemos primero qué es lo que quiere cada uno, ¿vale? Luego, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Vale? Es decir, es mi primer libro, tengo un libro ya publicado, tengo dor o si selecciono algún concurso. Esto es importante para decir qué pasos se han dado y qué pasos voy a andar después, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Vale? Fortalezas, bueno, pues puede haber muchas una vez. Por ejemplo, tengo gran capacidad para ponerme a trabajar y tengo mucho tiempo para escribir. Tengo poco tiempo para escribir, pero tengo recursos económicos para invertir en una campaña de marketing. Por ejemplo, serían cosas diferentes. O tengo una gran capacidad para esforzarme y sacar tiempo de debajo de las piedras, aunque sea una persona muy ocupada y por todos los días escribir a diario, ¿vale? Estas serían parte de vuestras fortalezas. A lo mejor también tenéis fortalezas como, oye, que conozco a alguien que es lector profesional para Planeta, ¿vale? O, no sé, pues tengo las tardes libres y puedo ir a eventos literarios donde conocer editores, ¿vale? Estas también serían fortalezas, ¿vale? Luego, recursos de los que disponemos. Dentro de estos recursos, pues un poco lo que os he hablado también. Bien, dispongo de tiempo, dispongo de dinero para invertir y cómo me gustaría invertirlo. En publicidad, en autopublicarme, en pagar una autoedición, en hacer un curso de escritura creativa, mil cosas, ¿vale? Podéis hacerlo, podéis pensar en diferentes maneras en cómo queréis usarlo, ¿no? Porque esto es lo importante. También luego pensar qué recursos estoy dispuesto a desarrollar o obtener. Por ejemplo, si yo no sé muy bien cómo escribir un libro, quizá esté dispuesto a apuntarme a un curso de escritura. O quizá prefiera leer libros de escritura y aprender con los libros, ¿vale? O a lo mejor no tengo contactos, pero estoy dispuesto a irme, buscarme, mapear todas las ferias y todas las entidades literarias que haya, ofrecer algo a editores y a gente del mundo editorial para que se pueda hablar precisamente de mí, que la gente me conozca y entrar en ese nicho que necesito conocer para poder publicar, ¿vale? Pueden ser mil cosas, ¿vale? Luego, es importante, ¿dónde me quiero ver en un año? Hacer un pequeño plan de qué debo hacer para conseguirlo. Perdón. Y luego, ¿dónde me veo en unos cinco años? Sería algo interesante. ¿Dónde querría verme en unos cinco años? Intentemos plantearnos objetivos realistas, ¿vale? ¿Dónde me quiero ver yo en un año? Pues os lo digo, sinceramente. Yo dentro de un año lo que quiero es que el libro que tengo ahora, el que va a salir en primavera, vayan bien y estar ya planificando una campaña para el borrador que tengo, para el que tengo unas expectativas quizá más altas de las que he tenido con la publicación anterior, ¿vale? Y quiero además, pues haber estado en diferentes eventos, quiero firmar la Feria del Libro, quiero ir a los eventos que suelo acudir y si se puede alguna más, pues todavía mejor, porque me gustaría además de eso, con un libro de relatos que he escrito, que es muy de nicho porque es de Asturias, me gustaría hacer una pequeña gira. Todo eso es donde me veo yo a lo largo de este año y luego en un año habiendo hecho todo eso, ¿vale? Y diciendo, no puedo más, estoy agotada, necesito un fin de semana en un baldeario, pues un poco eso, ¿vale? ¿Y dónde me quiero ver en cinco años? Hombre, pues me gustaría seguir publicando novelas, seguir teniendo lectores y, bueno, cada vez más, a ser posible, ¿vale? Pues esa es un poco la idea. Y ayudando siempre, eso sí que me veo también en cinco años siguiendo con vuestra ayuda y dándole un poquito más de daño al canal de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, pues esto es un poco lo que quería indicaros, que todas estas cosas son algunas de las que tenemos que tener en cuenta y no es tan fácil como parece a veces planificar nuestra carrera literaria, ¿vale? Por eso, cuando estuvimos creando las principales cosas que ofrecemos en la escuela Tinta Púrpura, decidimos que era muy interesante planear algo que nos ayudase, que os ayudase como un itinerario guiado, ¿vale? Que permitiese que vosotros nos contaseis dónde estáis en todo, o sea, con un montón de preguntas. ¿Qué queréis hacer? ¿De qué recursos disponéis? ¿Qué dificultades encontráis? Bueno, un montonazo de cosas. Y luego, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis autopublicaros? ¿Queréis publicar? ¿Queréis hacer un mix? Que eso también es interesante, tener cosas publicadas, autopublicadas, cohesión, podéis combinar varias cosas. ¿Queréis un reconocimiento en vuestra región? ¿O queréis poder viajar todos los años a la feria más grande de literatura fantástica que hay en España, que se celebra en Navidades, por ejemplo, ¿vale? Y queréis tener ahí una presentación, si no es todos los años, pues casi todos, bueno, pues ahí es cuestión de verlo, ¿vale? O sea, cada uno tenemos unos objetivos, una situación determinada personal y profesional, unos valores y unas cosas que se nos dan mejor que otras, otras que tenemos que trabajar. Y nos pareció que era muy interesante plantearos como servicio un itinerario en el que os hiciésemos todas estas preguntas, que os plantease una hoja de ruta para trabajar en ello y en la que además os pudiéramos ayudar personalmente, pues en este caso sería con una sesión de coaching que os daría yo, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a poner el vídeo, que algunos ya lo habéis visto, ¿vale? Porque esto en principio era la sorpresa que teníamos que haberlo puesto por primera vez el otro día, pero para que lo tengáis en mente, que es el camino del escritor y me gustaría enseñaroslo. Así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo, voy a compartirlo en la pantalla, ¿vale? Para que lo tengáis delante y entendáis un poco qué es lo que os queríamos enseñar. Cada uno de los escritores de la escuela sois especiales y por tanto vais a seguir un camino distinto. Tú tienes tus propios objetivos, tus miedos, tus géneros favoritos o una experiencia distinta a los demás. Por ello, para aprovechar el contenido de la escuela al máximo, tienes que encontrar tu propio camino. Muchos escritores adquieren conocimientos, estilo y práctica, pero no cuentan con un plan organizado que guíe sus pasos hacia los objetivos que se han marcado y los sueños que desean cumplir. Por eso, quiero que seas capaz de lograr tus propias metas y tus objetivos particulares con un camino guiado y real, y para ello he creado el camino del escritor. El camino del escritor es un proceso guiado e interactivo que nos ayudará a comprender tu situación particular y planificarte un camino propio. Estudiaré tu caso en particular y celebraremos una sesión de coaching personalizada contigo, en la que revisaremos y actualizaremos tu plan de acción personalizada. Esto garantizará que puedas trazar tu propio camino en tu entorno, ampliar posibilidades y avanzar con paso firme en tu carrera literaria, conociendo un itinerario seguro, tu propio camino como escritor. ¿En qué consiste el camino del escritor? 69 preguntas únicas que te ayudarán a entender tus necesidades particulares como escritor y cómo resolverlas. Un informe en el que se refleja dicha situación para que siempre puedas usarlo como plan de acción. Una sesión de coaching de 20 minutos conmigo, en la que te orientaré personalmente basándome en tu informe. Lo revisaremos y puliremos. El precio habitual del camino del escritor es de 175 euros, pero estamos en Black Friday y queremos hacer una oferta especial a todos los seguidores de la Escuela Tienda Poco. Así que solo hasta el 30 de noviembre y a partir de este viernes podrás disponer del camino del escritor por un precio a un 60% de descuento. Solo 65 euros exclusivamente para ti durante esta oferta de Black Friday. Eso sí, hemos tenido que limitar las plazas a 20, así que date prisa y no te quedes sin el tuyo. Solo tienes que entrar en tintacúrpura.com barra Black Friday 2023 y hacerte con el tuyo antes de que se agote. Te espero dentro. Bien chicos, pues esto es el camino del escritor. Esta es la oferta que teníamos para Black Friday porque muchos me habéis preguntado, bueno, ¿cuál es la oferta de Black Friday? No sé qué, ¿qué vais a hacer alguna cosa? Y bueno, pues yo creo que la verdad es que la oferta es bastante golosa, es más de un 60% de descuento, como os decía. Y tenéis hasta el viernes para aprovecharla. Si tenéis cualquier duda me podéis escribir por privado el WhatsApp o me podéis escribir en el grupo para comentarme un poco pues qué dudas os surgen, ¿vale? Yo estaré pendiente. Y de verdad os recomiendo mucho que lo aprovechéis porque yo no sé cuándo vamos a poder hacer una rebaja tan buena. Y creo que también puede ser un buen regalo si tenéis algún amigo escritor que esté un poquito perdido y no sepa por dónde ir. O alguien, sea vosotros o alguien a quien queráis ayudar, que lo que queráis sea avanzar con paso firme. En el mundo literario muchas veces damos más palos de ciego de los que nos gustaría. Bueno, pues este itinerario y este camino del escritor lo hemos quedado precisamente intentando reducir al máximo los palos de ciego para ir por un camino seguro y sentir que vamos avanzando siempre bien y disfrutando. Además de cada uno de los pasos y de cada uno de los logros que supone ser escritor ir descubriendo a tus lectores que te publican o que publicas tu obra, que te van leyendo, que lo presentas. Todas estas cosas generan muchísima felicidad y hay que disfrutar siempre del camino. Y con este camino de los escritorios lo que queremos hacer es ese camino con paso firme, con paso certero, en el que siempre vamos a encontrar pasos gratificantes y de los que disfrutar. Entonces, bueno, como os decía, esos son 65 euros y tenéis hasta el viernes para aprovecharlo porque estamos en Black Friday y luego, bueno, pues volará la oferta. Y, bueno, creo que muchos de vosotros, por lo que me habéis comentado, os podría resultar muy útil. Así que, insisto, si tenéis dudas, solo tenéis que escribirme, ya sea en el grupo o por privado, y podemos ir viéndolas, ¿vale? Y, nada, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Ya sabéis que esto queda grabado, como os decías, pero esta vez no se ha ido la luz. Es una suerte. Aunque si hubiera ido, por lo menos tendría luz natural. Y, bueno, os recuerdo que el Intensivo continúa con sus errores que os estoy explicando que no deis con meter para no dar impresión de novatos. Y seguirán hasta el día 30, que será el último día en el que se podrá aprovechar esta oferta. Así que, nada, chicos, os animo a que sigáis en el grupo, sigáis participando. Cualquier duda, estoy aquí para resolverosla. Os mando un besito muy fuerte. Y, ya sabéis, nunca, nunca, nunca dejéis de escribirte. Olíme.